Ahí miré tu foto en la nevera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonríe al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Cierras mi dos Y como no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día Y en mil canciones 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 Porque no Amor, miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no serás mi todo Y cómo no serás mi todo Y cómo no serás mi todo Y cómo no serás mi todo